Hola, buenos y fríos días. Ya se siente que está llegando el invierno y con él, las fiestas. Para que tu tiempo lo utilices en la preparación de tus vacaciones y fiestas, no queremos que hagas fila para pagar, por lo que te continuamos recomendando que domiciles tus pagos con tus tarjetas Visa, Mastercard o American Express. También puedes pagar a través del servo web con Visa o Mastercard. Si no tienes tu clave de acceso aún, solicítala en el área de cajas de ambos planteles. El 10 y 11 de diciembre se llevaron a cabo los festivales de sembrinos de preescolar y pre-first y de primaria de contadero, respectivamente. Los papás disfrutaron mucho las sorpresas llenas de música y bailes que les prepararon sus pequeños. Durante estos días también pudieron visitar el bazar de sembrino, donde realizaron las compras de sus regalos. El martes 15 de diciembre, de las 15 horas a las 18 horas, los papás de kinder del plantel Polanco tendrán la oportunidad de visitar los salones de sus hijos en el horario que más les convenga, para ver los trabajos que han hecho sus pequeños y degustar unos bocadillos. Deseamos que disfruten mucho esta convivencia familiar. Del 9 al 11 de diciembre pudimos disfrutar del ya tradicional bazar navideño en el aula Vicente Carrión del plantel Polanco, que organiza la Asociación de Padres de Familia de Primaria. El bazar estuvo lleno de artículos a los mejores precios. El 17 de diciembre se realizará el divertido Torneo del Pavo. En este torneo, los alumnos de secundaria y preparatoria, así como maestros y personal del colegio, juegan para ganarse los tradicionales pavos. Las oficinas administrativas del colegio permanecerán cerradas del 21 de diciembre al 8 de enero del 2016. Es importante tengas en cuenta que los pagos de colegiaturas de enero se realizarán del 11 al 15 del mismo, con un descuento del 2%, y del 15 al 31 pagarás la cuota regular. Pues por este año me despido, no sin antes desearles felices fiestas y lo mejor para el 2016. ¡Nos vemos el 11 de enero!